y para quienes os habéis perdido el directo aquí os la enseño y ahora la pondré mejor aquí está triste es un fofu lápiz ahora la veréis mejor 15 centímetros de alto es ideal muero de amor si te hará que sí quienes no habéis visto el directo ahora lo veréis enterita este es el principio de la colección de la película que película es al revés triste uno de sus personajes besados feliz navidad para e e e e e Muero de amor Fofu lápiz de triste De la película al revés ¡Ay, qué mona es! Y aquí la tenéis acabada Triste De la película al revés Fofu lápiz ¡Ay, qué mona! 15 centímetros de altura ¿Veis? Es un fofu lápiz Se quita y se puede escribir Y se queda en su pedestal ¡Tú, qué mona es! ¡Tú, qué mona es! ¡Tú, qué mona es! ¡Muchas gracias! issen